Muy buenas gente de Youtube, bienvenidos a otro vídeo más de Rush al canal Y hoy, hoy toca Rush solo, si Y en el episodio de hoy vais a ver como me voy a raidear Tengo un par de raideos complicados gente, me viene mucha peña a jorobarme E intento defenderme como puedo Con un final inesperado al final del episodio, vale Y quería comentaros otra cosa, últimamente Youtube está en la mierda Ya sé que estoy dándome mucho apoyo, pero os agradecería mucho que le dirais a la campanita que está al lado de suscribirte Para que cuando suba vídeo o haga directo os avise Últimamente como veis estoy haciendo mucho directo porque es navidad y no puedo editar Tengo a toda la familia en mi casa y está jodida la cosa Así que darle a la campanita porque voy a seguir haciendo directos Lo siento gente, intentaré seguir subiendo vídeo con asiduidad A ver si este año empiezo a subir vídeo cada día Me gustaría ponerme como reto subir vídeo cada día Así que, like, favoritos Gente, me acaban de disparar Otra vez Me han hecho un trampo ¿En serio me han hecho un trampo? Me han hecho un trampo Pues aquí están notas Entrar ha entrado Bueno gente, he visto esta casa Y yo que sé Se acerca Wipe Mañana creo que es el Wipe Si no me falla la memoria Y yo que sé Como comprenderéis Se me va todo a la mierda Así que Lo gasto todo Esa casa tiene buena pinta Es grande Me autorizo aquí Me hago Remove Home Right 1 Set Home Right 1 Estoy viendo que hay salseo por aquí cerca No sé que será Pero bueno, me da igual Lo voy a raidear y punto Está un poco tocada Yo creo que es de Lely Voy a tirar ahí Hay cuatro misiles Vale gente Vamos a ver Qué tal vamos con esto Esto es como todo, ¿sabes? Basta que tal Para que venga alguien y me joda Pero bueno Es lo que tiene el RAS solo En los Raideos Vale, estamos listos Cerramos aquí No hay morudos en la costa Vale Vamos a coger el martillo Y vemos Porque está tocada ya Por aquí, justo Vale, pues es justo ahí Quedamos ahí Ahí Vaya No me jodas Que llevo al loot Caja bugueada Nada Nada Puerta Esto ahí está para arriba Vale Vale, pues Yo petaría Aquí Desde aquí Petaría Ahí Tomar por culo El Pilar Mira Mira el loot El loot está aquí ¿Y dónde está el armario? ¿Cuántos cohetes me quedan? Me quedan dos Claro, es que estoy a nada De bustearme Debería ir a por el armario Vamos a darle ahí Claro, si hay más puertas Abajo No sé qué hacer No sé qué hacer Vale, va a dar a loot Y a tomar por culo Ahí se cae todo ¿No? Ya está Ahora sí que he hecho un boquete Me he quedado temblando Nada Nada Bueno, ya que estoy lo tiro ¿Sabes? De perdidas al río Si le pongo un C4 aquí Tiro la escalera Y no subo Por eso no lo he tirado ya Vamos a ver Hay que esperarnos No creo que tenga nada Pero bueno Yo que sé Por verlo, ¿no? Es un misil Creo Tiene nada Bueno, lo vemos Lo vemos, ¿no, gente? Sí Bueno, gente De camino Me han raideado O sea, me han raideado Me han petado Había un tío esperándome Y me ha reventado el alma No tenía nada No tenía nada Pero estaba el tío aquí Pero vamos Que ya me ha looteado Me ha robado el arma Y ya Y los dos lanzamisiles Es el único que me ha robado ¿Volverá? Creo que le he oído, ¿eh? Está ahí arriba Está ahí arriba Está ahí arriba Está ahí arriba ¿Qué tensión? Mira, gente ¿Os acordáis de este? Me ha acabado de matar Ay, picha Uy, wow ¿Y el colega? Tiene que tener un colega por aquí Se ha llevado lo de su vida, ¿eh? ¿Dónde está el otro? Mira, mira, mira Lo acabo de ver Y el socio Míralo, míralo Mira el socio Dame esos misiles Compañero Venga, para tu casa Este que hay otro Míralo, míralo, míralo Una bicha Los coleguitas de antes Mira, a ver Misiles Mi ropa Mis cosas Que de puta madre, chaval Vale, gente Hemos encontrado Una nueva zona de raideo ¿Vale? Vengo preparado Con ocho misiles En principio Es esta casa de aquí Que tiene toda la pintaza Y otra que he visto aquí Aquí abajo Está mirando por aquí Están todas raíadas Bueno, hay una ahí abajo Que es la leche Que esa va a ser Por ahí Hay una Esa va a ser Yo creo que el final del guay Porque ahí voy a gastar Mucho material O sea, aquí todo el mundo Se ha hecho la casa muy pegada Hay una en el agua Que se le han caído Parte de los muros Por el tema del Decay del agua Si no lo sabéis El agua tiene mucho decay Y los muros de piedra Bueno, todo en el agua La roca Se cae a una velocidad Flipante Así que vamos a abrirle Un boquete Vamos a entrar por un lado Vamos a entrar por ahí Yo creo que por ahí Se puede entrar, ¿no? A ver Si por ahí se puede entrar Martillo Le damos Ahí Uno Hace un momento Que ahora estoy cagado Dos Tres Es triángulos Como me lo imaginaba Yo picaba Pero no me apetece Picar Así que le vamos a dar ahí Le vamos a dar ahí Vamos a abrir hueco Vale Hay que seguir aquí Hay que seguir dándole ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va, Luz! Azufre ¡12.000 de azufre! Venga ya Hoja de metal Engranajes Tecnología basura Trece Cuerpo de SMG Metal Cuerpo de rifle Pólvora Un poquito Cuero Tela Grasa animal Metal de alta Piedras Cuerga Cuerpo de SMG Pues yo ya Creo que hemos llegado Al Luz Sí Radeo easy Gente Podría seguir tirando Pero ya he encontrado La azufre Vale gente Hemos encontrado Otra casa Que está en un arco ¿Vale? Y pues vamos a ver Que tal Es esa de ahí Y he visto Que tiene muchas capas De protección No tiene puerta Espero que no esté Radeada Tiene una cuarri cerca Lo que me da a pensar Que es lo más seguro Que la cuarri sea suya Y yo creo Que deberíamos pegarle Aquí Para tirar esos cuatro ¿Vale? A ver Así que Muy bien Muy bien Muy bien Debería caerse Toda la cruceta Vale Me he hecho polvo Realmente lo digo Vale Yo creo que el Luz Está ahí Mira Aquí está el tío Ah no Ese es mi cuerpo Vale Voy a dejar Mis cosas En la casa Y me voy a tirar Naked A ver que vemos Vale He decidido hacer c4 Por el tema De que Pongo Creo que está un c4 Pongo un c4 Y salgo ¿Sabes? Cuando otros dos Ya puedo salir Pero vamos a ver Porque A ver Yo creo que el Luz Está ahí Vale Yo lo pongo aquí Me quedo aquí Y no me da Esto de madera Lo veo absurdo A ver Sí Había una caja aquí Sí Bueno Le vamos a poner ahí Otro c4 Otros dos Vale Está jodida la cosa Aquí ya sería misiles No Por de aquí ya no salgo Vale Perfecto Ahí hay cajas Ahí hay cajas Hay loot Hay loot Bueno Pues me voy a tirar Sí Madre mía Toda la piedra ¿Qué tal trash? Mira Tiene un misil De puta madre Los muros También me los llevo Poco sulfuro Veo yo aquí Una cámara Es que voy a palmar Chaval ¿Cuánto está la pared? Hombre ¿Puedo picar? ¿Tengo metal? Tengo metal A ver Sí Tengo metal Y tengo madera Vale Puedo picar Vamos a picar Se ha dicho Está un picazo Salimos cagando Hostias No me lo creo Con todo el ruido Que he hecho He hecho más ruido Puff Vamos corriendo Antes de que nos jodan Vale 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 Uff Raido intenso Gente Vale Gente Me he dado una vuelta Y he visto esta quarry Encendida Creo que es de un clan Que se llama visión Que son muy activos Y por lo visto Les han petado varias quarries Y varias casas por allí Y ayer Ayer por la noche Lo estuve yendo Y creo que esta quarry Lleva desde ayer por la noche Encendida Voy a por ella Vale Me he hecho un home aquí Me voy a casa Cojo dos C4 Y vamos a ver Si suena la flauta Lo llevé desde ayer Por la noche enchufada Puede ser un palo Bastante majo De sulfuro Pero esta gente Está siempre muy conectada Y no creo No creo que Que lo sea Vale Pero ya sabéis Yo Ante la duda Prefiero raedear Que lamentar Lamentar Meto aquí dos pepinazos Lo voy a poner por aquí Donde yo vea Aquí hay un armario Aquí No tiene ni decay O sea Acojonante Yo creo que está ahí arriba Vamos al lío A ver si tiene torretas Otro demon fresh Vale No tiene torretas A ver que tal Uff Tiene un montón de lograr ¿Eso o lo ha puesto O lo ha puesto Madre mía Palazo 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 Sí Pues como yo decía Lleva desde ayer Por la noche enchufada Vaya palazo Más rico Más rico Encima con ese logra de fuel Puedo hacer yo Vamos Todo el sulfuro que quiera Madre mía Iban siendo raideos malos Y al final Ha compensado Voy a hacer aquí una captura Vale Nos metemos en casa Y listo Mirar peña al palazo Son 38.000 de sulfuro O sea Una pasada Una puta pasada Mira toda la piedra 200k de piedra 2.000 y pico De De low grade Una pasada Madre mía Con un solo muro O sea 12.4 Está pagadísimo O sea Todo lo que he gastado hoy Pagadísimo Pagadísimo Y con esto gente Terminamos el vídeo De raz Solo De hoy Ya sabéis Como os he comentado Darle a la campanita Para que os avise En los próximos vídeos Darle un like Que se agradece Ya sabéis Like Suscribiros Si no lo estáis Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!